Estamos aquí con Hugo González, referente del SUTEBA, para hablar de las paritarias docentes. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, contanos cómo fue este encuentro el día lunes, una primera aproximación. Sí, fue la primera reunión oficial de paritaria. Entonces, se estableció, bueno, las necesidades y que ya la habíamos podido plantear también ante el gobernador. Y se empezaron a establecer las comisiones técnicas que son las que iban a empezar a trabajar a partir del día de mañana. Tres comisiones en las cuales se discute lo que va desde nuestro salario hasta la situación de infraestructura, comedores escolares y toda la problemática que venimos planteando en función de la situación en la que está hoy la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando hablamos con el gobernador Kicillof, bueno, le preguntamos acerca del fondo educativo y no nos supo decir si en realidad iba a venir esa partida o iba a venir de otro nombre. ¿Vos tenés alguna...? No, no, el fondo sigue, continúa. Sigue. Sí, 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 sigue porque está por ley nacional, o sea, sigue, va a llegar a los distritos como llega año a año y bueno, es parte también de los debates que tenemos que tener en función de reiterar. ¿Hace dónde se van a utilizar? Hace dónde se van a dar y una realidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires también en función del Estado financiero y de una deuda que realmente está condicionando mucho a las políticas activas que se tendrían que lograr para cada sector, en nuestro caso de educación, pero para todos los sectores del Estado, ¿no? Hablando justamente de eso, bueno, terminó el año con la gobernadora anterior, la gobernadora Vidal que había dado la cláusula gatillo, que no fue cobrada con los saberes. No, 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 sí, sí, fue cobrada, fue cobrada. ¿Jubilados? No, no la cobraron. No, los jubilados porque jubilados cobran ahora el 31 de... perdón, ahora a fines de febrero, de febrero. A principios de marzo estarían cobrando los jubilados según el cronograma. Siempre lo cobran después, pero el acuerdo paritario se cumplió y se pagó el día 7 un 11,7% que correspondía al acuerdo paritario 2019. ¿Ustedes van a pedir que se continúe con la cláusula gatillo? Estamos planteando que hemos establecido un piso. El gobernador parece que dijo que no. Hemos establecido un piso. El piso es no perder, o sea, no quedar por debajo de la inflación. Lo que está claro es que estamos buscando algo que supere la inflación porque realmente también tenemos que recuperar. ¿Y a cuánto se está de eso? No, no, no hemos hablado de números todavía. Esto se empieza a discutir en las comisiones técnicas. Tampoco es bueno que ya empecemos a hablar de porcentaje de números porque tenemos que sentarnos en el espacio concreto y también hay que entender que nosotros vamos a una negociación colectiva donde también hay otros sectores gremiales que también tenemos consensual. Pero estaría bueno que ya se arregle UBA porque las clases... Seguro, seguro que está bueno y nosotros vemos que va todo en camino a eso porque hemos empezado a discutir con tiempo. Estamos en otra situación diferente, o sea, estamos discutiendo nuevamente lo salarial y el presupuesto educativo, pero en una dinámica distinta a la que veníamos a discutir. ¿Seguimos como frente gremial? Y hoy estamos teniendo el espacio legítimo de la paritaria y no es menor... La paritaria nacional que no teníamos y eso es muy importante porque hay cosas que la Nación tiene que empezar a aplicar que no las venía aplicando. Una es el presupuesto. La gestión del gobierno de Cambiemos hacia el presupuesto educativo solamente ejecutó un 4% cuando la ley establece el 6,2. Digo, venimos de años de desinversión, de 4 años que no se ejecutaron los presupuestos necesarios y eso impactó en las provincias también. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo aquí el gobernador, que la situación en Tandil no está tan mal como en otros lugares en cuanto a la parte de edilicia? No, hay situaciones que están peor, si es cierto, pero esto lo hemos caracterizado siempre. Hay situaciones en las que hemos podido avanzar a nivel local, pero también tenemos problemas. No de las dimensiones que se tienen en algunos distritos, pero venimos de situaciones complejas. ¿Cuándo es la próxima reunión, Hugo? Las reuniones comienzan las comisiones técnicas mañana, a partir de mañana, hasta las tres comisiones, y ahí vamos a ser convocados nuevamente cuando ya se avance en este espacio de discusión. Muy bien. Así que, bueno, todavía no se han hablado de porcentaje, no se han hablado de... No, estamos hablando de necesidades. Estamos hablando de necesidades y reitero, y esto para... ¿Cuánto es el básico? Hoy estamos en inicial, a partir del último tramo que cobramos de... Con el 11,7. Estamos en el inicial, salario inicial, entre 26.000 pesos, 27.000 pesos, un salario inicial. Inicial, por cuatro horas. Por cargo. Por cargo. Por cargo, exactamente. No, porque viste que a veces se daba del de ocho horas, se daba... No, 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 los cargos son... Cargo de cuatro horas. Y después podemos acceder a dos cargos, en función de... También hay diferentes... Tenemos una escala piramidal que también tiene que ver con el nivel, con la tarea que uno desarrolla, el cargo que tiene, los años, todo hay un ajuste que se va a aplicar. ¿La pirámide se ha ido achatando, digo, en esto de la antigüedad, o...? No, se está manteniendo, pero bueno, una de las cosas que tenemos que tratar de ver en esta ecuación, siempre planteamos lo mismo, la ecuación de la paritaria docente, del salario docente es compleja también para lograr una equidad por estas diferenciales que tenemos, que está bien porque son derechos adquiridos y es lo que tenemos que también respetar. Y por otro lado, también sabemos que tenemos que incorporar sumas al básico. Y a los jubilados, claro, al no incorporar al básico, que esto fue histórico, la verdad, no le llegan a los aumentos. En último tramo, en último momento, hemos también logrado incorporar al básico, pero digo... ¿Por qué son los jubilados dos entes jubilados? Hay otras figuras que son remunerativas, no remunerativas, que también tienen algunas, tienen alcance al pasivo también. Por eso es muy importante nuestra paritaria para el pasivo, porque realmente tiene la movilidad a partir de la movilidad, tal cual. Por eso también es muy activo el compañero y compañera jubilados en la pelea también que hemos dado siempre, porque también va a estar perdiendo por eso. Hugo, te agradecemos mucho esta visita y bueno, te convocamos aquí para que vengas a contar. Bueno, gracias y la verdad que, bueno, algo para trasladar, creo que es importante, yo no quiero dejar de mencionar esto, es importante lo que hemos recuperado. Tener las paritarias nuevamente en la forma que corresponde, es muy importante para el sector y que realmente esto va a hacer muy bien a la educación pública. Ahora, lo único que pedimos es que la grieta no se establezca en educación y que realmente se interprete lo que está pasando y se informe como se tiene que informar. No lo digo por el caso de acá de Tandil, pero esto que vos planteabas al principio, no cobraron el aumento, vos lo planteabas de un sector, de los jubilados, pero realmente antes del día de cobro estaban diciendo que no íbamos a cobrar el aumento. No, los mismos gremios salieron. No, 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 los medios, los medios fueron, no, no, porque los gremios planteamos lo del remanente nosotros, pero esto ha generado también, unos días antes a un trabajador que depende de un salario y a un trabajador que depende de un salario, escuchar por los medios que no se va a cobrar o que esto y el otro le genera cierta incertidumbre también, pero bueno, esto se cumplió. Yo creo que estamos en un momento donde realmente la educación necesita el aporte de todos los niveles del Estado y donde realmente tenemos que discutir. Y me quedo con lo que dijiste, que no haya más grietas. No, no, la grieta no puede estar en educación, tenemos que discutir colectivamente lo que está, o sea, la necesidad que tenemos. Hay fondos provinciales, nacionales y provinciales que tienen que ponerse a disposición. Gracias, Hugo. Gracias a ti. Hugo González de Suteba Tandil, bueno, lo convocaremos nuevamente para hablar de paritaria docente.